Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca Repsol ya admite aceite de cocina usado como parte del pago de gasolina y bueno, como sabemos esta compañía petrolera española ya admite aceite de cocina usado como parte del pago de gasolina y así es esta iniciativa y bueno, sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es algo nuevo el utilizar aceite de cocina usado para la fabricación de combustible y de este modo contaminar menos y bueno, ahora la marca española Repsol da una vuelta a tuerca a este tipo de iniciativa y ya recoge 134 puntos de aceite de cocina usado y bueno, por el momento este servicio solamente se encuentra disponible en su capital en Madrid y bueno, este residuo es bastante contaminante dado que solo un litro puede llegar a contaminar mil de agua y bueno, para entregarlo en las benzineras que lo aceptan pueden usar botellas de plástico de al menos un litro y en la siguiente semana este servicio se ampliará hasta los 150 puntos en España de esta petrolera local y bueno, a cambio Repsol ofrecerá un descuento de 30 céntimos por litro entregado siempre que el pago de repostaje se haga mediante la aplicación Weylet y bueno, esta iniciativa es una de las acciones relacionadas con la economía circular y forma parte de un acuerdo suscrito de la comunidad de Madrid para impulsar la transición energética a la región y bueno, aparte de esta iniciativa se incluyen otras como fomentar el uso de energías renovables en instalaciones públicas potenciar la utilización y desarrollo de modelos de autoconsumo para los ciudadanos mediante comunidades solares energéticas y bueno, en lo que concierne a la movilidad se apostará en mayor medida por los combustibles renovables así como la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde y bueno, en este contexto la marca Repsol firmó el reciente mes de agosto un acuerdo con el Consorcio Regional de Transporte Madrid y bueno, aparte de esto la Comunidad de Madrid puso en marcha durante los recientes años varios instrumentos de política medioambiental entre los que se destacan una estrategia de gestión sostenible de residuos y bueno, esta compañía española, o sea Repsol ya utiliza materias primas alternativas y de hecho en octubre del año 2021 la refinería de Acoruña pasó por primera vez 500 toneladas de aceite de cocina usado para fabricar gasóleo renovable y bueno asimismo este año la marca Repsol pondrá en marcha en Cartagena o sea en la región de Murcia, en España la primera planta de la península que fabricará al año 225.000 toneladas de biocombustil a partir de residuos lo que se sumarán 750.000 toneladas que esta empresa española produce hoy en día y bueno, el objetivo es alcanzar la producción de 1,3 millones de toneladas de combustibles renovables en el año 2025 y 2 millones de toneladas para el año 2030 y bueno, este proyecto recogía aceite usado en benzineras fue presentado por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura Paloma Martín junto al director general del área cliente Repsol de Repsol, Valero Marín en una estación de servicio precisamente Las Rosas en España y bueno, el mismísimo Marín destacó esto que este nuevo servicio refuerza el vínculo con el cliente que es el centro de su actividad y bueno, esperamos que acojan esta acción con la misma ilusión con la que nosotros estamos poniendo en marcha esta iniciativa ejemplifica además nuestro compromiso con la economía circular y la descarbonización del transporte lo que queremos hacer partícipes a nuestros clientes por su lado, Paloma Martín subrayó que es importante recordar que un litro de este líquido puede llegar a contaminar mil de agua y bueno, el reciclaje de este producto es fundamental el reciclaje de dicho producto es fundamental también para evitar daños en las tuberías ya que en la mayoría de los casos se tira en la pila del fregadero bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao